Muchas gracias compañero, buenas noches. Me acompaña el viceministro de turismo Guillermo Orellana. Precisamente ya se ha iniciado a llegar los hermanos salvadoreños a diferentes centros turísticos del país, ya habilitados y a la espera para recibirlos. Un gusto saludarle, viceministro. Bueno, un gusto y la verdad que muy contento de ver que ya Honduras está empezando a recibir a los hermanos salvadoreños desde este fin de semana pasado y esperamos que el fuerte de la movilización se dé a partir de este miércoles miércoles, jueves, viernes, donde tendremos masivamente ya la llegada de más salvadoreños. Hemos hecho una labor de trabajo fuerte por instrucciones de nuestro señor presidente. Se han habilitado el amatío, el poi, 24 horas en esta semana para que las familias salvadoreñas, nuestros hermanos salvadoreños que vienen no vayan a tener ningún inconveniente, ningún atraso. Migración está trabajando eficientemente y bueno, las carreteras que están en óptimas condiciones, la carretera del amatío está en óptimas condiciones para que nuestros hermanos puedan llegar con bien y con una movilidad realmente de primer nivel. ¿Cuántos salvadoreños espera que vengan en este feriado agostino a disfrutar de los diferentes centros turísticos que ofrece Honduras? Bueno, la expectativa asciende a 50 mil turistas salvadoreños, eso es lo que nosotros estamos esperando, pues la media va a andar por ahí. Creemos que la oferta que se ha preparado y como en el tema de hotelería a través de la Cámara de Turismo, a través del sector privado, acompañado con el sector gobierno, nosotros como Secretaría de Turismo, como las diferentes instituciones, como el Instituto Hondureño de Migración, Aduanas, etc., pues hemos hecho un gran equipo para que los visitantes puedan llegar con la mayor tranquilidad y puedan hospedarse y venir a conocer esa oferta que nosotros tenemos de atractivos y distintivos, que realmente es una experiencia única que se brinda. ¿Cuánto se espera que se deje en divisas en esta semana que es importante para el turismo hondureño? Bueno, según las proyecciones, se espera que el monto ascienda a más de 20 millones de dólares, esperamos que esta movilización sea la mayor de la historia, en años anteriores han dado por ahí, esperamos que este año podamos incrementar y lleguemos entre 20 y 24 millones de dólares, sería la media que nosotros estamos esperando. ¿La seguridad está garantizada para todos los turistas? La seguridad está garantizada, tenemos movilización policial a lo largo de la carretera, en los puntos fronterizos y el hecho también de que se ha llegado a un acuerdo con aduana de El Salvador y aduana de Honduras, migración que nos permite el pronto acceso sin entorpecer ninguna de las dos partes, ya que solo hay un punto de revisión. Cuando se les hace revisión en El Salvador, ahí mismo si son buses, el personal de Honduras, pues ahí puede hacer la inspección para que la gente no tenga que bajarse y de alguna manera facilitarle ese acceso. Y desde ya pues hemos estado en comunicación permanente con los diferentes destinos, Sol, Playa, ya están llegando vuelos también, vuelos charter, con salvadoreños que han comprado sus paquetes con antelación y realmente ver el tema, por ejemplo, Copán, Copán Ruinas. Ayer estaba comunicándome con el presidente de la Cámara de Copán, Carlos Handal, que me decía, Guillermo, ya tenemos movilización de salvadoreños aquí, ya tenemos restaurantes que han recibido grupos de 30, 40 y 50 personas. Entonces, realmente esto es una derrama económica significativa, porque no solo se beneficia un hotel, no solo se beneficia un destino, sino que se benefician los diferentes destinos turísticos del país y como esta industria es una industria inclusiva y transversal, pues la derrama económica llega para todos. Bueno, muchas gracias al viceministro de Turismo, dialogando con nosotros de esta derrama importante económica que dejará la visita de los compatriotas o de los hermanos salvadoreños a nuestro país a disfrutar de la semana de vacaciones, la semana agostina, como se le denomina, y eso es importante, que se prepare todo el sector turismo de nuestro país para que se pueda agenciar de estas divisas que dejan los hermanos salvadoreños. Junto a Luis Afiallos, yo voy con ustedes. Buenas noches.